Ha terminado otro mantenimiento Tenemos nuevas cartas Tenemos más información sobre el siguiente mundo Tenemos nuevas filtraciones Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Antes que nada, agradecer a Adreus Por haberse suscrito de nuevo al Twitch Aprovechando el septiembre Aprovechando que ya está más barata la suscripción Aprovecho de agradecer a todos los que ya están suscritos También a los miembros del canal de YouTube Quisimas gracias por su gran apoyo Como siempre, nos vamos en orden de aparición Primero que nada, lo que ya está dentro del juego Que es la Copa KC Ya saben que dan un montón de gemas Nada más jugar 3 duelos al día Tiene 50 gemitas Además de lo del bingo Son un montón de gemas por subir de fases Bueno, subir de rangos más bien en la Copa KC Por hacer tus duelos diarios Y por hacer unas cuantas misiones Y aparte también, para los que les haga falta Quintón O les haga falta algo de Quintón Ya está disponible en el portal Ya estará ahí para siempre, para cuando lo necesiten Lo pueden farmear Nos pasamos a las nuevas cartas Las primeras dos suponemos que van a ser para el evento del Abuelo Moto Ya que ya está todo lo del Abuelo Moto De hecho, ya está todo prácticamente para antes de que salga Sevens Así que me imagino que ya no va a haber mantenimientos Hasta la salida del nuevo mundo Hasta el día 28 Entonces, vamos a ver estas nuevas cartas La primera, UR Chouzai Monstruo de 4 estrellas, 1900 Yo creo que por eso más que nada es UR Para los que estén empezando Pues que sea una carta decente Sea un monstruo beatdown Y lo que hace es que ningún jugador puede activar Los efectos de cartas mágicas o de trampa en el cementerio Si esta carta es mandada del campo a tu cementerio Puedes seleccionar una carta mágica de trampa en el cementerio de tu adversario Y desterrarla Es simplemente anticartas de magia de trampa que se activan en el cementerio Muy específica, entonces no es la gran cosa como efecto Y luego tenemos la carta SR Fukubiki Cada jugador baraja su deck Y excava la carta de la parte superior de su deck Añade la carta excavada con mayor ataque a la mano de ese jugador Y además manda la carta con menor ataque al cementerio de ese jugador Mágicas trampas y monstruos con signo de interrogación de ataque Se tratan como cero Si hay empate se ponen esas cartas en las partes inferiores de los decks Ah ok Está un poco raro como está escrito Pero básicamente es Enseñan las cartas de la parte superior Y dependiendo de quien tenga más ataque La persona que gane de ataque Se queda la carta en la mano Y la otra la envía al cementerio Solamente si hay empate es que se van hasta el fondo del deck Entonces es un juego de azar La verdad es que no es tan wow Si tienes puros monos que sean de muy alto ataque Tal vez ahí sí O tus posibilidades de ganar son mayores Ah, ¿saben qué? También puede ser al revés Si tú quieres algo en el cementerio exactamente O sea, si tu deck son puros monstruos de cero ataque Como los Timelore, por ejemplo Y tienen efectos en el cementerio Pues perfecto Estas sirven muy bien para tirarlos O también si tienes alguna carta de magia y trampa Que pueda ser activada También lo puede hacer De hecho, ya con eso, ahora sí Ya pensando en cartas de magia y trampa Que se puedan activar en cementerio Ahora sí, el anterior monstruo del UR Ya sería un poquito más útil Pero bueno Depende de cada deck Depende de cada estrategia Y también depende de contra quien te enfrentes Porque capaz si la otra persona También tiene varias cartas de magia y trampa Y pues, los dos tienen cero ataque Y la última carta SR Chaos Exit Héroe de los cómics Arturo Legendario Monstruo para hacer una rank up Con 3000 de ataque Originalmente necesitas 3 monstruos de nivel 5 Pero obviamente quieres hacer la rank up Al héroe de los cómics Ray Arturo Dice Una vez por turno Esta carta no puede ser destruido en batalla Es su efecto común y corriente Que sí o sí va a tener siempre Pero pues la verdad no es la gran cosa Pero Si esta carta tiene al héroe de los cómics Ray Arturo como material Exit Gana el siguiente efecto Cuando esta carta destruye a un monstruo en batalla Y lo manda al cementerio Podemos acoplar de esta carta un material Desterrar al monstruo destruido Y si lo hacemos Infligir daño a tu adversario Igual a su ataque original Obviamente esto será partido a la mitad Entonces Más o menos Te sirve para contrarrestar algunas jugadas De que no quieras que esté el monstruo en el cementerio Sino prefieras que esté desterrado Y aparte para hacer un poquito de daño Pero sí Tampoco lo veo la gran cosa Creo que es muy costoso Digo Hacer al héroe de los cómics Y luego evolucionarlo a este Nada más para Poder desterrar algo Entonces sí No es la gran cosa Y como es SCR Me imagino yo que nos lo van a regalar Este es el único que no sabemos Dónde va a venir exactamente Pero sí Al igual que el Rey Arturo El monstruo original Yo creo que va a venir por parte de eventos De hecho no sé que evento secundario Este junto con el abuelo Moto Dependiendo de eso Puede ser que este sea la recompensa de dicho evento O que simplemente sea un card flipper O cosas así Y con eso nos pasamos A la sección de Sevens Ya empiezan a haber datos dentro del juego Bueno ya empiezan a estar los assets Dentro del juego Acerca de Sevens Ya tenemos nuestra primera imagen Y no nada más eso Sino también tenemos El bonus de cuenta atrás Ya saben que con esto Nos van a estar regalando Un poco de gemas De todas maneras Con la salida del nuevo mundo También nos van a regalar gemas Tickets de ensueño Y todo eso Pero el bonus de cuenta atrás Seguramente van a ser Unas cuantas gemillas Ahora Lo raro es que Pues se supone que estos bonus Son para prepararte Para el nuevo mundo Entonces Si este nuevo mundo En teoría Debería estar llegando Con una nueva moneda Eso quiere decir Con diferentes gemas Pues aquí es donde Deberían de estarlo dando Pero no hay ningún dato Que haga referencia A una nueva gema Por lo tanto Es posible que este nuevo mundo Use las mismas gemas Que el otro mundo Lo cual En parte es bueno En parte es malo Ojito Esto es pura teoría Aún puede ser de que sí Hagan su propio tipo de gemas Y que ya nada más Este bonus Sea como un regalo extra Para el juego antes de Pero sí La parte buena De que sean Las mismas gemas Es que En caso de que no te guste El juego En caso de que no te gusten Los rush duel Lo que puede hacer es Farmear a los personajes Simplemente Subirlos de nivel Literalmente van a ser Sacos de gemas Ahora sí Y ya luego Usar dichas gemas Para las cajas Que realmente te interesen Las cajas con Soporte para Speed duel Y la parte negativa Es En caso de que si te guste Pues vas a tener que Estar invirtiendo En dos diferentes Formatos Las mismas gemitas Pero bueno Como dije Falta ver Cómo le hacen Y por último También tenemos Los assets De las cartas Maximum Estos simplemente Están de ejemplo De hecho El nombre de estas Imágenes Es ejemplo de carta Ejemplo de carta central Ejemplo de carta derecha Y ejemplo de carta izquierda Entonces me imagino yo Que esto es Para la explicación Para tutorial O cosas así Y también Me imagino que ahorita Nada más está de Placeholder Eso quiere decir Luego van a ser Sustituidas Porque digo Aunque sea para tutorial Aunque no sea Para que las Juguemos en sí Estas imágenes De todas maneras Están en Japonés Entonces Pues obviamente La gente dice No pues ¿Para qué quiero Verlo en japonés? En todo caso Si fuera nada más Para tutorial Pues le borras Todos los textos Y ya nada más Pones las cartas De ejemplo Y ya todo el texto Explicativo arriba Entonces sí Me imagino que nada más Están por mientras Ya que salga al mundo Ya esto será sustituido Pero bueno Ya con eso podemos ver Unas cuantas cositas Podemos confirmar Unos cuantos detalles Ya podemos saber Que si va a haber Maximum Summon Aunque no sabemos Si va a salir Desde un principio O si va a salir después Por eso para los que no sepan Que es una Maximum O no sepan en sí Que Cómo se juegan Los Rush Duel Muy pronto Yo creo que ahora sí Ya este fin de semana Saco el video Explicando todo Acerca de Rush Duel Todo lo necesario Para poder empezar En este nuevo jueguito Así que No olviden Suscribirse al canal Y activar el botón De la campanita Para no perderse De dicho video Pero bueno Esos son todas las filtraciones Que tenemos por el momento Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Por mi parte será todo Muchísimas gracias Por haber visto el video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau